¿Una llamada? A ver... Bueno... ¿Sí? ¿Qué... Randy Orton? ¿Orton? ¡Ah! Ah, perfecto, perfecto. A ver... ¡Sagún! ¡Sagún! ¿Me escuchas? ¿Estás listo? Jorge Alberto Pietrasanta Castañeda, con el placer de siempre... Mira, que repetir esta que era como una especie de la entrada de las luchas, pues se pone hasta como chiquitita la piel, caray. ¡Este es el espectáculo deportivo más luminoso del planeta! ¡Y esta noche vamos a tener aquí la presentación de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jorge, mira quién viene! ¡Jorge Alberto Pietrasanta Castañeda! ¡Francisco Javier Sabún Campos! ¡Es un placer poderte saludar! ¡Pero sobre todo saludar! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá lo tienen! ¡Jong Sina! ¡Never keep up! ¡Nunca te rindas! ¡You can't see me! ¡Dónde puedes ver! ¡El mejor de este planeta! ¡Y parte del extranjero! ¡Marisma, me imagino! ¡La mejor gente de ese tipo es Marisma, hombre! ¡Ya me voy, ya me voy, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contemplaba al coloso! ¡El como lucha y lucha y no desmaya! ¡Mopiza, radiante y majestuoso! ¡El más alto prestón del Himalaya! ¡Como allí puesto en Dios el pensamiento! ¡Revela un nuevo mundo y nada grito! ¡Hablas en que se amoya el firmamento! ¡Mataraya! ¡Que explora el infinito! ¡Ah, sí señor! ¡Aquí está el valedor de todos los valedores! ¡Valedores del Mundo Unidos! ¡Randy Orton de Vajra! Después de tantos años, fueron... Bueno, 2008, recordaba yo la vez anterior. A partir del 2008 que hicimos el viaje allá, a este lugar pegadito a Nueva York. Ahí empezó esa aventura, ¿no? Y empezó extraña, ¿no? También yo evidentemente escuché lo que decías. Entonces, yo estaba igual. O sea, para mí no era tan atractivo hacer luchas. Pero hacerlo para mí no era algo tan cierto. Un espectáculo de final predeterminado, digamos, ¿no? Y a mí lo que yo sentí es que hicimos click muy rápidamente con este tema de las luchas. Hay que reconocer que fue algo muy exitoso en su momento. A pesar de todo lo que nos decían al principio, Pietra, la gente, ¿no? Lo menos eran las ventadas de madre, ¿verdad? Lo menos. Después a mí me reconocieron quitarnos por la cantidad de posts que había en ese momento. Lo que había eran las páginas de home y el room de las luchas. Estaba lleno de... Quinten a esos, si los originales son otros. Y nos decían, no, si es que ya nos dijeron que por qué les dicen el marimba, Chris Jericho, el hombre. Bueno, y tú luego decías... ¡El reno de los idiotas! Y que por qué le dicen el coxel que el otro, los luchadores. Bueno, porque esa es una forma de interpretar la nuestra. O sea, ellos son como... Tienen sus ídolos monolíticos. Para ellos es muy importante tener a los luchadores como muy respetuosos en la mesa de transmisiones. Pero para nosotros era distinto. Porque además aquí es distinto. Entonces, yo creo que nos divertimos tanto, Jorge. Y hubo también una cercanía, una aproximación de los estilos personales que resultó ser lo que la gente se dio cuenta y le gustó. Sí, sí. Deja un sabor de boca muy agradable ya años después, ¿no? Que la gente te siga recordando. Contigo estoy convencido que es igual. Es lo mismo. Lo que pasa es que sí marcó un periodo importante. Y para chavos en una edad muy particular que hicieron con esto y terminan diciéndotelo ahora. Oye, pues es que lo que ustedes hicieron con lo de las luchas yo lo veía y la realidad es que yo con eso crecí. En ese momento fue cuando empezó también a tener un mayor crecimiento Twitter. Y entonces teníamos la posibilidad de repente sí de hacer saludos y decir cosas. Aunque yo me recuerdo que cuando empezaba tú y yo, los dos llevábamos una hoja de saludos con la gente porque eran los que... Lo tomábamos en serio el tema de la gente. Y la otra que yo también creo es que cuando tú tienes un respeto y una admiración por el que tienes a un lado con el que estás trabajando, salen mucho mejor las cosas. Totalmente, totalmente, porque pues el respeto también viene de acá para allá hacia ti, Javier. Sí, hay dos cosas, sobre todo que la gente recuerda de ti. Tu presentación de cada show de Raw y obviamente la presentación de Randy Orton. Ese poema, ¿de dónde sale, Javier, del tal Randy Orton? Del tal Randy Orton. No, lo que pasa es que una vez estaba justamente aquí en esto y en algún lugar de aquí hay algo de Salvador Díaz Mirón. Él hace una oda a Víctor Hugo, al escritor francés. Y entonces yo estaba leyendo y de repente me encuentro con unos versos y esto le queda muy lindo a la lucha. Yo creo que lo voy a decir. Pues mi querido Javier, muchas gracias. Antes de despedir quiero solamente decirte una cosa, que John Cena es el número uno, ¿eh? El mejor de este planeta y parte del extranjero. Randy Orton. Randy Orton, y cierra la boca, ¿eh? Y cierra la boca. No, no, no. Valedores le valen. Adiós. Marimba.